Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a hablar acerca de la necesidad de sembrar más árboles en el estado de Veracruz. Muchos nos quejamos de cuánto ha cambiado la temperatura en algunas ciudades como Jalapa, donde antes pues el chipichipi, jalar la gabardina y la sombrilla era obligatorio porque el clima cambiaba, no se usaban los aires acondicionados y jamás imaginaríamos que el termómetro estuviera a más de 30 grados. Sin embargo, si volteamos alrededor, vemos que se ha convertido literalmente en una plancha de cemento e igual están Coatepec, Emiliano Zapata y municipios de alrededor. Por eso es digno de aplaudir que ayuntamientos como por ejemplo el de Boca del Río estén poniendo en marcha programas que permitan no solo la reforestación, sino garantizar que esos árboles crezcan a través de las primarias de ese municipio. Los niños están adaptando árboles, esto con el permiso de sus padres y bueno, firman el compromiso de que este arbolito pueda llegar a término. Si lo multiplicamos por el número de alumnos que hay en las escuelas, sin duda alguna en un tiempo más adelante se tendrá un resultado positivo y diríamos, bueno, eso tiene que pasar muchos años, pero si nos cruzamos de brazos y seguimos tal cual lo hemos venido haciendo muy, muy probablemente nuestro futuro no sea el más alentador hablando en términos ecológicos como ya lo estamos palpando. De esto y más le platico este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.